La bebida del Precio Justo, esta linda canción, con las manos arriba a todo el mundo. A ver, persona que no levanta las manos es porque no se ha bañado esta tarde. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Señoras y señores, es para nosotros un enorme placer salzaludar a todos mis hermanos norteños, a mis hermanos de Huancayo, a mis hermanos de Cerro de Paco, Cusco, Arequipa, Juliaca, Puno, Abancaycito, la gente de Zagra, la gente de Gacucho, ¿dónde están mis hermanos provincianos? ¡Que levanten la mano todos los provincianos del Perú! ¡Con las manos arriba! ¡Eso es! Rodolfo Arriola, te quiero hermano, lo máximo en sonido, Arriola, sonido. Y cantamos con ustedes Cómo me duele saber, por decirme la verdad Me dejas sin tu amor, tú no quieres conmigo A resolver a yo no, no me lo voy a alejar Cuando se ama de verdad, nada se puede ocultar Un hijo no es un error, me tienes que verlo ¡Eso es! ¡Está fuerte! Con su voz muy amiga ¡Y las palmas están todos, todos, todos! ¡Eso es! ¡Con las palmas arriba a todo el mundo! ¡Eso es! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Cuando canta la reina de reinas, todo un pueblo se divierte Hombres y mujeres sacan su coraje para decir ¡Arriba, Perú, señores! ¿Dónde están mis hermanos provincianos? ¡Eso es! 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 Me duele saber, por decirme la verdad Me deja sin tu amor, tú no quieres conmigo Más de soltera yo no, no te lo voy a negar Cuando te amare verdad, nada te puedo cruzar Un hijo no es un error, me tienes que ver conmigo Más de soltera yo no, no te lo voy a negar Y vamos a cantar todos, todos, hombres y mujeres, juntos Más de soltera yo no, no te lo voy a negar Más de soltera yo no, no te lo voy a negar A ver todas las chicas, si mandame a la compra bulla Más de soltera yo no, no te lo voy a negar Más de soltera yo no, no te lo voy a negar Nada más me puedo juntar Un hijo no es un error Me tienes que perdonar Un momento muy alegra No lloraré, no lloraré Si no me quieres no lloraré Esperaré, esperaré Al que me quiera sin contigo No lloraré, no lloraré Si no me quieres no lloraré Esperaré, esperaré Al que me quiera sin contigo ¡Vamos, venidios! ¡Todo con las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Que suene esa palma! ¡Que suene esa palma! ¡Arriba! Anita Santibáñez Reina de reinas ¡Eso! ¡Así se baila! ¡Vamos, vamos! ¡Ale, zapatillas! ¡Zapatillas, por favor! ¡Dale duro, dale duro! ¡Rompe tu taco! ¡A ver! ¡Rómpelo! ¡Ale, ale, ale! ¿Dónde está la gente de Huancayo? ¡La gente de La Tucho! ¡La gente de El Solcado de Lima! ¡La gente de Los Olivos! ¡La gente de Pro! ¡Ale, ale, ale! ¡Arriba los hombres! ¡Estamos ganando los hombres! ¡Ale, ale, ale! Arriba las mujeres, arriba los hombres, 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 arriba Perú. Eso es, todos los hombres somos los más buenos del mundo Anita. Y para los caballeros, que son románticos, ¿dónde están los chicos románticos? Levante la mano, levante la mano ya mira. Muy bien, levanten la mano todas las chicas solteras que hayan venido Y que nunca hayan dado un beso Al toque lo bajaron Levanten la mano todos los chicos solteros Que sean vírgenes Ya bajaron la mano Otra vez Eso Yo quiero cantarlo contigo Quiero cantarlo con ustedes Esa canción que viste Vivirá en mi recuerdo Aunque pasen los años Siempre estarás en mi corazón y en mi pensamiento Esa es la pura verdad ¡Vamos a cantar todos! ¿Quién quiere? El bolito de amigas antibañes Pero ¿Quién quiere una bulla? Bebí la miel de tus lápidos Sentí el amor de tus peces Sentí la vida infinita En el sabor de tus peces Pero tu amor, tu corazón no está en mis alejos Pero tu amor, tu corazón no está en mis alejos Es la pura verdad Por siempre vivirás en mi corazón Escucha, niña, escucha Para los niños 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 Otra vez, otra vez Sí Las manitas para arriba, todos ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? A ver, el camarero Fue camarero Fue camarero Fue camarero Eso Ya lo vamos, ya lo vamos Y vamos a cantar consigo Vamos a hacerlo como ustedes Y cantan ahora todo el público lindo Vamos a escucharlo como lo hacen Aunque no estés a mi lado Sí Vivirás en mi recuerdo ¡Préngame las luces, por favor! Que aquí está el diario El Comercio ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡O sea! ¡O sea! Vivirás en mi recuerdo ¡O sea! ¡O sea! Pero tu amor, tu corazón no está en mis alejos Pero tu amor, tu corazón no está en mis alejos Pero el tiempo de la distancia para que yo te olvide Porque los besos que me diste perdurarán para siempre ¡Eso sí! El tiempo de la distancia para que yo te olvide Porque los besos que me diste perdurarán para siempre ¡Qué buena! ¡Los hombres y las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! Señoras y señores, lamentablemente nos tenemos que ir ¡Muchísimas gracias! ¡Somos ustedes muy amables! ¡Nos vamos! ¡Ustedes te dicen! ¡Nos vamos! ¡Ustedes te dicen! ¡Seguimos! ¡Ya! ¡Los vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Seguimos! 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 ¡Una bulla! ¡Vamos por allá! ¡Dáselo! 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 Yo no soy de todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, tu amor compraré Yo no soy de todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, tu amor compraré Te despejaré Algo más que tú Porque de querer hay muchos amores que yo la volví Algo más que tú Porque de querer hay muchos amores que yo la volví A ver, ¿dónde está la gente más alegre de la noche? A la izquierda, al centro o al lado izquierdo ¿Quiénes mandan aquí? ¿Dónde está la gente que mata? ¿El bruto que manda? A ver, todas las chicas, una histeria, histeria, histeria ¡Ay, ay, ay, qué pasó! No, es que ellos entienden ¡Una bulla! Eso entienden Yo no soy de todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, tu amor compraré Te despejaré Sí, sí, sí Yo no soy de todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, tu amor compraré Te despejaré Ustedes Muchos amores que yo la volví ¡Hola! ¡Eso! ¡Cien! 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 ¡Ya nos vamos! ¡Gracias! Señoras y señores, muchísimas gracias Muy amable El aplauso para la reina de ley ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias Que sigan alegría Han sido ustedes muy gentiles Se lo dice su amigo Foto Chile ¡Gracias! ¡Gracias! Muy amable Que Dios los bendiga Sigan disfrutando del show de Avencia Mesa ¡Gracias! ¡Una bulla! ¡Muchas gracias! Que Dios me los bendiga ¡Me voy, me 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 voy! ¡Ey, ey, ey, ey! Gracias a Factoría Pier Gracias por allá Gracias al Centro Gracias Sonidos Arriola Tremendo equipo de sonido profesional Luces y audio Rodolfo, un abrazo Gracias, gracias Chau, 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 chau Gracias Perú Hola ¡Vamos a ver con eso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Échale! ¡Dónde están los palmas para mí, Tessantidobre! ¡Venga, la palma fuerte! ¡Eso! ¡Reina de reinas, Anita Santibáñez! ¡Anita! ¡Sa, sa, sa! ¡Santibáñez! ¡Qué buena! Muchas gracias, Anita Eternamente agradecidos Queremos seguir saludando A nuestros grandes amigos Que van llegando a las instalaciones De Planada del Mercado Unicachi Muchas gracias